Bueno, hoy nos vamos a TubeCon y vamos a ir a Chamartina a recoger a otra amiga de Palencia y os quiero enseñar antes que nada, por si acaso no me da tiempo luego o no puedo, lo que sea, los dibujos que les voy a llevar a los youtubers, que espero verles a todos, porque no tengo mi Tangit para todos, pero bueno. Ayer hice este de David Reyes, porque es que me sabe mal ir sin nada, entonces dices, aunque sea así pequeño y tal, pues eso. Luego a Ron Solove, que sí que tengo mi Tangit. Zeus, que lo tengo desde hace un año ya, este retrato, y este lo tengo desde hace dos, a Javier Ruescas, así que a ver si le veo de una vez. Y la cosa es que Cristian y David Reyes no saben que yo tengo mi Tangit con ellos porque quiero dar una sorpresa a Cristian. Estamos en Chamartín ya, he venido a recoger a María Luisa, que os la presento, que nunca había salido en un blog. Y estamos comiendo aquí un poco, bueno, ahí está mi hermana, perdón. Es la intrusa, no estoy comiendo del pan. Ya, es verdad, que no sabemos si nos van a dejar entrar con comidas y esas cosas, así que igual nos hacen tirar todo el bocadillo y todo y me va a joder. Entonces, por si acaso, estamos comiendo lo que podamos, para no tener que tirar todo por si acaso, pero bueno, igualmente, intentar esconderlo o algo, no sé. Pasamos ahí en plan contrabando. Así que nada, no voy a grabar mucho porque luego se me acaba la batería en medio del evento. Y en el momento. Sí, es que me pasó en el concierto de Curly. Estamos en la entrada ya y tenemos que dar las gracias a esta señora y a todo su grupo, que nos ha colado como una hora de cola, no sé. Una hora, una hora solo. A mí también me han colado, o sea, que bueno, es bien. Vamos a ver a Gominunke Kaos, quienes me llaman Rosaloc y Hapipu. Y a las tres y media tenemos Patel, Cristian y Chus y todo eso. Así que de momento vamos a hacer eso. Ya nos hemos organizado porque ha sido un caos. Es decir, que no voy a responder hasta que hemos entrado en el video. Y hasta que hemos encontrado esto también ha sido como... Pero sí que es verdad que hay que ser como no... Al menos en mi caso, o sea, no me tengo que pasar ni una porque en el momento que no subo una, ya me cuesta la vida volver a entrar en ese ciclo. Cuando tienes el ritmo, parece que como que ya están las cosas en moción y puedes seguir haciendo. Yo con tener un día a la semana para grabar el video, ya puedo. Y trabajo cinco días a la semana, pues con el sábado o el domingo haga el video, ya está. Todo solucionado, apañado. Yo, por ejemplo, tanto mi trabajo como las prácticas del máster, como YouTube, lo desarrollo yo en el horario que yo quiera. Entonces mi mecánica es muy bonita porque consiste en post-its por toda la habitación. De hecho, en algunos videos salen los post-its. Entonces me coloco los post-its en el orden en el que voy priorizando, en verdad, veo que hacer esto y esto y esto. Y conforme los voy haciendo, los voy quitando. Y me obligo a... Tengo que quitar los post-its porque si no, no puedo quitar a nadie. Pero, no sé, como evoluciona a veces, en mi caso, tan poco a poco, va poquito a poquito, va subiendo, te vas acostumbrando poco a poco. Y mucha gente me dice que tú empezaste en eso, sabías que ibas a tener miles de personas comentando en tus videos. Pues no, yo no empecé pensando que me ibas a subir eso. Entonces yo creo que lo asimilas poco a poco. Estamos esperando para el panel de Cristian. ¡Uuuh! Y todavía no han venido bien. Porque es que ha habido otro. Ha habido... Supuestamente ahora había otro que lo han adelantado. Y ahora se adelanta... O sea, sí, se adelanta el de Cristian, vamos. Y estamos aquí. Y estamos en primera fila. O sea, como no podía ser otro. O sea, por favor. Obviamente. Es que hemos ido al otro, al anterior de Gominúque. Y bueno, hay más gente. Y hemos ido al tarde y casi no había sitio. Y nos han mandado entrar así de dos en dos, tres en tres. Y nos hemos perdido todo el panel. Sí, básicamente. Pero bueno, desde aquí hemos venido con tiempo. Pues yo soy Cristian Villanueva. Hago contenido bastante variado, pero centrado en música, coves, canciones originales y versiones en español. Y un poco de variedad también. Y eso es básicamente lo que hago. Bueno, pues yo soy Chusita y soy guapa. De profesión. De profesión. Y hago vídeos en internet desde hace muchos años. Y ya está. Bueno, yo soy Rodrigo Septién. Me llamo en YouTube Rodrigo Septién. No tiene pérdida. Podéis llamarme Rodri. Y hago vídeos musicales un poco distintos a los que hace todo el mundo en YouTube España. Y son como vídeos musicales de humor. Y con eso está. Vale. Entonces, como les he prometido que les voy a hacer discutir, para despistarles, voy a empezar. Creo que van a empezar estando de acuerdo. Porque mi primera pregunta es ¿Creéis que hay una manera segura de que la música en YouTube funcione? Es decir, si haces esto, esto funciona. Yo no lo sé si hay una forma. Yo estoy intentando encontrarla, pero no sé. Lo que se dice siempre, ¿no? Igual constancia y demás. O sea, a ver, yo creo que no es tanto de el qué es lo que hagas, sino que es una suma de muchísimos factores. De que conectes con la audiencia, de que el contenido que hagas sea bueno, de la constancia y de todas esas cosas. Yo quizá como youtuber que comencé haciendo solamente música, parto de la idea que la música en YouTube no funciona. Entonces, yo parto de esa base. ¿Alguna forma de que funcione? Pues creo que al final es lo que decía Chus. Es constancia e ir viendo también qué te funciona a ti como persona, porque a cada uno le puede funcionar una cosa u otra. Entonces, partiendo de que para mí no funciona, después de ahí hay cosas que sí y se encuentran en la persona. Y con solo un soplo de viento fuerte respiras, despejas el cielo y me hago valiente en tu atardecer. Nunca puse mi mano en el destino, soy más de perderme por el camino, pero no puede ser simple casualidad haber dado con algo tan especial. Déjate caer, créeme, al final todo saldrá bien. Prométeme que al volver estará todo tal y como lo dejé. Y brindemos por noches de cambios de planes, ven conmigo a iluminar las calles y plazas y bares de esta ciudad eterna, la ciudad eterna. Nunca puse mi mano en el destino, soy más de perderme por el camino, pero no puede ser simple casualidad haber dado con algo tan especial. Déjate caer, créeme, al final todo saldrá bien. ¿Quién canta? Lo cojo. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Yo tenía que decir que tenía miriam para dar una segunda besa. Ya me la esperaba, digo, ¿cómo puede ser que Miriam no consiga mi tangri en la suerte? Pero quería que me hiciera una promesa. A ver. Porque cantas muy bien. Ya que sí. Todo el mundo lo sabe, todos los que estoy diciendo sabéis que cantas muy bien. Pero no solo es que. Se intentan. Es muy maravilloso. No sé si lo vas a conseguir. Queda alguien porque eres como vosotros también. con ellos, todo eso, ponérselo y darle. Así que, tenéis que le echar a todos vosotros. Me quedas de dar confedir con vosotros, ¿vale? Pero hay que ser uno a tiempo. Hay que luchar. Igual que yo hago consejo a los demás, también lo hago conmigo. Hay que ser fuerte, hay que luchar. Christian también lo hago por mí mismo. Por si tengo tatuajes en mi cuerpo que me dicen eso mismo, que me hace fuerte, dale, porque todo merece la pena al final. Chicos, hay que luchar. Os digo yo, que va todo a buen puerto. Bueno, ya no necesito cosas, a las escuelas, a las escuelas. Bueno, yo hago lo que puedo. Muita gracia. estate Bueno, yo he dicho yo Con un solo No, 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 no vol�� Sant一下. Actuально saber al que yo viajé le 있나 a quien te lo haré, tú no daré usted perdiera. La gran cosa. Tal vez os queda disponible, que yo siempre te ayudo. Si el fútbol ya vuelvo a esperar, y las estrellas llaman el sol, como yo no estoy. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando te eches a volar, tal vez tan no eres tu dulce hogar. Lo que he venido debes recordar, porque hay un amigo en mí. Y por fin, y por fin me contratiré, por primera vez conocí lo que es, adiós. La puerta de al amor, la puerta de al amor. La puerta de al amor, la puerta de al amor, la puerta de al amor. Para ver el que tal, me oigo, y a partir de ahí, empezaré a darle caña. Voy a probar con un... Just one, two, three, todo el mundo say ho! Just one, two, three, todo el mundo say yeah! ¡Gracias! 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 Pero... Voy a intentar hacerlo sin guitarra. Se llama Nia Gana. Pero dejamos de ser el agua Que fluye en el resto de muchos Todos Dicen que la era Solo Yo Dejándonos caer Y estancados En un charco Sin ser Nada Para Somos juntos Superficie Bebe Haz que me desquicie Voy a cantar, o intentarlo al menos. Voy a cantar tres canciones Y la primera, que es un estreno aquí. Es... El primer single de mi próximo EP Que se llama Respirar. ¡Gracias! Te animabas A volar Sentir Que no me pueden parar Quitarme De mis manos Saltar Sentirme libre Y respirar Respirar Cristian acabamos de ver como ponen tus chuletas en el suelo, si acaba de venir un chaval y lo acaba de poner ahí. ¡Gracias por ver el video! 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 3, 2, 1, ¡cubico!